Shhh, completamente, yo estaba atrás, ellas se creían esa barbaridad, ahora simplemente me quieren llegar, pilas de menores quieren hacerme coro, pero no querían cuando yo estaba en el lodo, pilas de menores quieren hacerme coro, pero no querían cuando yo estaba en el lodo, ok mami, vamos a hacer el corito, pero dime, donde esta el tiquecito, que cual el que te entregué, que tu no te acuerdas, cuando yo te me tiré y me guayaste, me dijiste que no, me bendiste el sueño que tenia tu novio, sabiendo que no, que eso era mentira, eso fue cotorra, que te vendo tu amiga, que asesina, el ticket pa la letrina, de mi solo tendras esta bendita rima, y vamonos al coro, pa que siga asesina, siga asesina, pilas de menores quieren hacerme coro, pero no querían cuando yo estaba en el lodo, pilas de menores quieren hacerme coro, pero no querían cuando yo estaba en el lodo, mujer, no invente conmigo, dime a ver, tu quieres un enemigo, tato, lo vas a tener, tu sabes mami, que te voy a complacer, de bueno me venga, perdóname my friend, es que tu sabes que este lado no se habla ingles, claro, para lo que me conviene, como esas mujeres que pa mi país se vienen, yo no tengo bienes, pero se entretienen, en mi columpio, es que ya se mecen, chupi, ready, dale mas alto que se rompa la cadena y me mande al espacio, yo la complaco, la mando al exterior, en mi columpio, lleno de bigol, ellas finalizan, como santa claude, en la mañana, cuando sale el sol, ella tan clara, que yo no dejo flor, eso no se usa, eso es de maricón, eso no se usa, se usa, se usa, se usa, se usa, eso es de maricón, pilas de menores quieren hacerme coro, pero no querían cuando yo estaba en el lodo, pilas de menores quieren hacerme coro, pero no querían cuando yo estaba en el lodo, a mi no me diga sacaliñador, te digo la verdad, porque así es que yo soy, y mucho menos me diga que me la doy, es que mi nivel, esta de Nueva York, ya yo no hago coro con el vividor, y mucho menos cuando son hablador, por eso agarré y te quemé el elevador, pa que no me vea en tu televisor, pilas de menores quieren hacerme coro, pero no querían cuando yo estaba en el lodo, pilas de menores quieren hacerme coro, pero no querían cuando yo estaba en el lodo, pa que te nutra, mi domenio ready, con el chamo, el dj, quillao de marciano, por ahí anda el coffee, tu sabes que es lo que es, o mejor dicho, punto D, Potorra Record